Pues de impotencia, de rabia, de tristeza, decepción, porque bueno, conforme pasan los años en el fútbol, distingues ya los golpes, las lesiones, los gritos en los compañeros, y pues sabes cuando algo es delicado o no. Y pues bueno, en el momento que pasó, al verlo, su cara, aparte todo este tiempo hemos platicado, y por supuesto él está ilusionado con el Mundial, platicando de su familia, de la gente que quiere llevar el Mundial para que lo vean, y los golpes que te da la vida son difíciles, en ese momento me pasa todo eso en la cabeza, y pues bueno, quieres estar con él, quieres apoyarlo, quieres abrazarlo, decirle que esté tranquilo, tratar de ayudar. Primero me voy con una tristeza enorme por la situación de dos compañeros, La verdad que independientemente del partido, para mí me pesa más el pensar en que a lo mejor posiblemente pueden quedar fuera de un Mundial por unas lesiones el día de hoy. Estos tipos de cosas no quieres que le pase a ningún compañero, y menos antes de un Mundial, con el tiempo ya justo. Esperemos ahora con los análisis que solo sea eso, un susto, que no pasen mayores. Lo de Carlos también es fuerte, pero yo creo que él tiene tiempo para llegar, y lo de Diego es un top para mucho más. Pero esto puede sucederte después, en el Mundial, así es que tenemos que estar preparados todos los que hemos estado en este proceso, son esas convocatorias, porque se puede requerir de todos en cualquier momento, así es que va a ser difícil la lista final del profe, pero yo creo y yo quiero que esté en Carlos y esté en Néstor.